El día de hoy hablaremos de los elementos de la narración. Recordemos que la narración es un relato de unos hechos reales o imaginarios. Estos hechos reales o imaginarios le suceden a unos personajes en un determinado lugar. Además, cuando contamos un cuento estamos haciendo una narración y el día de hoy vamos a analizar cada uno de los elementos que vamos a encontrar dentro de una narración. Bien chicos, ya que hemos mencionado qué es la narración, también es importante recordar que dentro de la narración se encuentra un grupo de subgéneros. Subgéneros, ¿no? Y ellos son el cuento, la leyenda, la novela. Estos textos se encuentran dentro de la narración. No olvidemos eso. Y teniendo en cuenta esto, vamos a decir que el cuento, la leyenda y la novela tienen, presentan los mismos elementos. ¿Por qué? Porque forman parte de la narración. Cuento, leyenda y novela tienen o presentan los mismos elementos de la narración. No olvidemos ese detalle. Bien. Bien chicos, ahora hablemos de los elementos de la narración. Todo texto narrativo presenta los siguientes elementos. Presenta al narrador, a los personajes, el tiempo, presenta al espacio o ambiente. Hablemos del primero que viene a ser el narrador. El narrador nos dice que es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Repetimos entonces, es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Ya, entonces el narrador se va a encargar de presentar a los personajes y también nos va a dar a conocer las acciones que van desarrollando estos personajes en un determinado lugar. Ahora, hablemos de los personajes. Ahora, hablemos de los personajes. Tenemos dos clases de personajes. Al protagonista y a los secundarios. ¿Quién es el personaje protagonista? Es el personaje principal. Es el más importante de una narración. Y los demás que acompañan al protagonista vienen a ser los personajes secundarios. Casi siempre los personajes son creados por el autor. Y por medio de estos personajes se expresan las ideas y las acciones dentro de la narración. Los personajes dan a conocer su conducta, es decir, su carácter dentro de la narración. Durante el relato vamos viendo cuál es el carácter que presenta cada uno de los personajes. El tiempo. El tiempo en la narración hace referencia a la duración de la acción. Entonces, viene a ser la época o el momento en que se desarrolla la narración. Puede ser de día o de noche, en una fecha reciente, puede ser en el pasado o en el futuro. A eso se refiere el tiempo. Ahora, el espacio o ambiente. El espacio o ambiente va a ser el lugar o lugares donde se desarrollan las acciones. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora, ya ahora que hemos mencionado cada uno de los elementos de la narración, vamos a analizar en un cuento cada uno de estos elementos. Muy bien, chicos, aquí tenemos el cuento que vamos a analizar cada uno de los elementos. Y lo primero que vamos a hacer es hacer la lectura. Ya, el cuento se llama El Pequeño Pececito. En lo profundo del mar, cerca de un pueblito llamado Lota, vivía un pequeño pececito al que todos llamaban Comilón. A Comilón le encantaba comer de todo. Un día se enfermó de la barriguita y su mamá le dijo, Hijito, ¿qué comió que le hizo tan mal? Por un instante Comilón no quiso responder. Pero como era un pececito muy obediente y respetuoso, no le gustaba mentirle a su mamá y le confesó que había estado comiendo algunas botellas plásticas y unos envases vacíos de yogur que los humanos arrojan al mar. Mamá Pez le dio un remedio de algas y pronto se sintió mejor, prometiendo que nunca más volvería a comer basura. Muy bien chicos, ahora después de haber hecho la lectura, analizamos y vamos extrayendo de ahí, del cuento, cada uno de los elementos. Personajes. Personajes. El protagonista. ¿Quién es el personaje principal? El que viene a ser el personaje protagonista, el más importante de este cuento. ¿Quién será chicos? ¿Quién es? Comilón, el pececito, ¿verdad? Es de quien está haciendo mención principal dentro del cuento. Ahora, personajes secundarios. En este caso hay uno más de uno que dicen ustedes durante la lectura, ¿cuántos personajes aparte de pececito o comilón han podido rescatar? En este caso hay un personaje secundario y este es, ¿quién será? La mamá de Comilón, claro que sí. Este personaje secundario es quien acompaña en la historia de este pequeño pececito. Ahora, espacio o ambiente. Habíamos dicho que el espacio o ambiente es el lugar en el que se mueven los personajes, el lugar en donde ocurre la historia. ¿Dónde ocurre este cuento? ¿Dónde, chicos? En lo profundo del mar, claro que sí. Muy bien. Y finalmente tenemos al tiempo. Entonces, el tiempo es la época o el momento en que se desarrollan los hechos. Eso también ya lo habíamos mencionado. Entonces, entendiendo esto, ¿en qué tiempo se habrá desarrollado esto? Para ello vamos a analizar. Miren, dice, en lo profundo del mar, cerca de un pueblito llamado Lota. Vivía, vivía, vivía. Miren este, este, esta acción o este verbo que dice vivía. ¿En qué, de qué tiempo está hablando cuando dice vivía? ¿Será el presente? ¿Será el futuro? ¿O será el pasado? ¿Qué dicen ustedes? Es el pasado, vivía, ¿no? Además, aquí tenemos otra referencia que nos hace notar que se refiere al pasado. Aquí tenemos, por ejemplo, nos dice comió. Comió. También nos da a entender que esto se ha realizado en un tiempo pasado. En todo momento hace referencia al tiempo de esta historia. Por ejemplo, aquí tenía otro, ¿no? Había. Entonces, finalmente, ¿qué podemos decir? Que este relato, este cuento, se encuentra en tiempo, en el tiempo pasado. Muy bien, chicos. Habiendo analizado cada uno de los elementos de este cuento, ahora el trabajo es de ustedes. ¿De acuerdo? Nos vemos la siguiente clase. Gracias. Gracias. Gracias.